Música El gobernador William Villamizar Laguado hizo la entrega y puesta en funcionamiento del Parque Camilo Daza donde será un sitio de integración y sano esparcimiento para el disfrute de las familias de este sector de la ciudad Hoy aquí en la ciudad de La Juana Atalaya, en el Parque de Camilo Daza en donde ponemos en funcionamiento este hermoso parque antes esto era un tierrero que ocasionaba problemas para los niños, para la comunidad, para los vecinos, inseguridad y hoy en día es un parque que contiene ciclorrutas, zonas verdes, fuegos para niños pequeñitos, juegos infantiles, juegos para mayores tiene unas áreas de poder descansar, tiene la posibilidad también de una iluminación LED que le da seguridad a la zona y permite que los vecinos se puedan integrar, que puedan estar en familia Con la Presidenta de la Junta se hará un trabajo para la sostenibilidad del proyecto para que lo cuiden, para que no se deteriore y le sirva por muchos años más estamos muy contentos de haber hecho esta inversión porque a partir de hoy esta obra es de la comunidad del barrio Camilo Daza y le permitirá entonces todo un ambiente de alegría y con fraternidad Bueno, agradecida con el señor Gobernador por esta obra que nos entregó ya que tenemos un campo de recreación para niños, adultos y adultos mayores es una obra que de verdad estamos muy agradecidos tanto la Junta de Acción Comunal como el barrio Camilo Daza Gobernador, gracias por hacernos este parque tan bonito para los niños y los mayores Bueno, muchas gracias ¡Gracias!